Un gallina por ahí me dijo Nosotros lo goleamos muchísimas más veces que ustedes bosteros así que no vengan a hacerse Bienvenido gente una vez más a mi canal de YouTube Héctor el Bostero obviamente hincha del único gigante hoy te voy a mostrar porque unos hinchas de River por ahí me cargaban y me decían que River tiene más goleadas contra Boca que Boca contra River acá te voy a mostrar la verdad y todas las goleadas obviamente de tres goles hacia arriba de los superclásicos tanto en el Monumental como en la Bomonera quédate si querés saber la verdad de quién goleó más a quién en un superclásico míralo no te lo pierdas pero antes no te olvides de suscribirte a mi canal darle a la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo a nuestro canal porque este es el canal no solamente mío sino también es el canal de todos los hinchas de Boca y para aquel obviamente que quieras saber sobre la historia de Boca o sobre la historia de algún superclásico o sobre la historia de su club contra Boca me lo pueden dejar en los comentarios también si querés saber la historia de cada equipo contra obviamente nuestro querido Boca y lo prometido de deuda señores acá te dejo la primer goleada del superclásico Boca 4 River 1 Boca golea a River en 1934 por 4 a 1 saltamos a 1941 River se vengó de Boca en el Monumental le ganó 5 a 1 creo que esa es la mayor goleada de River contra Boca en 1942 toma una pequeña ventaja en el de vuelta otra vez en el Monumental River le gana 4 a 0 a Boca en el Estadio Monumental Boca vuelve a tomar venganza de River ganándole en el 45 en la Bombonera 4 a 1 un resultado que se repitió bastante en 1954 Boca fue campeón si si pero en el Monumental perdió 3 a 0 contra River igual de manera dio la vuelta olímpica en el Monumental llega la primer goleada de visitante del superclásico en 1955 Boca visitó a River en el Monumental y lo goleó 4 a 0 en el 59 Boca se venga la mayor goleada de River frente a Boca 5 a 1 en la Bombonera en el 72 Boca vuelve a repetir un resultado 4 a 0 en el Monumental obviamente un baile incluido 4 a 0 Boca en el Monumental en el 72 al año siguiente en el 73 Boca vuelve a golear a River en la Bombonera 5 a 2 se ve que eran unos años de corrido de que Boca goleaba a River se repetían los resultados Boca le vuelve a ganar 5 a 2 a River en la Bombonera en el 74 tanto va a llover y acá se viene la mayor goleada de River frente a Boca y se venga del 5 a 2 ahora River visitó a Boca en la Bombonera en 1980 y lo golea 5 a 2 en el 81 con un Diego implacable cuando lo deja al Pato Filiol revolcado en el piso Boca le gana 3 a 0 en la Bombonera a River y obviamente con el mejor Diego Armando Maragona visto con la camiseta al año siguiente Boca vuelve a visitar el Monumental y lo vuelve a golear otra vez 5 a 1 esta vez y le gana obviamente con baile incluido en el mismísimo Monumental 5 a 1 en el 82 dos años más tarde River se vengó de Boca en el Monumental lo golea 4 a 1 obviamente también con baile con un Beto Alonso implacable en el 94 con un Boca con Navarro Montoya en el arco y River con un Orteguita con Marcelo Gallardo con Enzo Francescoli lo goleó y lo bailó a Boca en la Bombonera le ganó 3 a 0 en el 96 con Diego Armando Maradona con Claudio Pol Canigia Boca golea a River 4 a 1 en la Bombonera con 3 de Claudio Pol Canigia 1 el rebote de Diego Armando Maradona cuando tira el penal pegan el palo y el rebote lo agarra el pájaro Canigia y Boca golea 4 a 1 a River también con baile incluido en el 2001 Boca golea a River 3 a 0 ¿se acuerdan? el famoso inventor del topollillo bueno 3 a 0 Boca golea a River en la Bombonera en el 2002 ¿se acuerdan? la vaselina de roja River visita a la Bombonera y lo golea 3 a 0 también un baile del equipo millonario contra Boca una de las mejores victorias de Boca ¿se acuerdan? una de las mejores goleadas de Boca 3 a 0 en la Bombonera por los cuartos de final de la Copa Libertadores ¿se acuerdan? cuando dijeron si lo ponen a Palermo nosotros lo ponemos a Lenzo ¿se acuerdan de eso? Palermo venía de una lesión de 6 entre 6 y 9 meses de su rotura de rodilla bueno Palermo entró en el segundo tiempo y clavó el tercero para Boca en la victoria 3 a 0 por Copa Libertadores ¿se acuerdan? fue la mejor victoria de Boca obviamente por la Copa Libertadores 3 a 0 en la Bombonera y obviamente que lo mejor lo dejé para lo último la mayor goleada la histórica la mayor goleada en un superclásico de Boca 6 a 0 en 1928 allá por 1928 varios años atrás bastante lejos pero fue la mayor goleada en un superclásico Boca le ganó 6 a 0 a River en la Bombonera en la vieja Bombonera pero eso no es todo River abandonó porque el capitán de River dijo basta hasta acá llegamos nos están pegando un baile y quiero que no nos hagan más goles faltando 7 minutos para terminar el partido el capitán de River le dijo al árbitro terminalo el árbitro que hizo dio por finalizado el partido de Boca le hizo 6 a River si no capaz que le podía haber hecho uno o dos más así que gente esto deja un historial entre Boca y River en las mayores goleadas en los superclásicos son 7 goleadas históricas para River mayor de 3 goles es de 3 goles para arriba y 12 de Boca así que en eso también Boca lo tiene de hijo a River y las goleadas históricas de visitante River lo goleó 3 veces en la Bombonera un 5 a 2 y 2 veces 3 a 0 mientras que Boca también lo goleó 3 veces de visitante en el Monumental un 5 a 1 y 2 4 a 0 así que gente eso fue todo por hoy esa fue la verdadera historia de las goleadas máximas en los superclásicos tanto en el Monumental como en la Bombonera tanto de Boca como los de River así que espero que te haya gustado este video exclusivamente para los hinchas de Boca y para los hinchas de River mi nombre es Héctor obviamente el bostero hincha del único gigante si te gustó el video dale like compartilo con tus amigos no te olvides de suscribirte a mi canal te veo en el próximo video